¿Qué es la posibilidad de un mundo sin libros? Yo viajo sin moverme de acá. El libro nos permite acceder a realidades alternativas, al mundo de la imaginación. Un libro es una oportunidad. Cualquier persona que tiene un libro tiene más herramientas que antes de no tenerlo. Es una experiencia única. Y los libros me hicieron ser quien soy. Me cambiaron la vida. Me formaron. Los libros para mí son una manera de ver el mundo, me nutre la imaginación. Un conocimiento es entrar al mundo, es ver distintas culturas. Cuando leo un libro conecto conmigo. Me aíslo del mundo y conecto con la escritura, con las palabras. Mi papá desapareció cuando yo tenía cuatro años, pero nos dejó una biblioteca hermosa. Y a partir de la lectura de sus libros lo pude conocer un poco más. Leo porque tenemos una sola vida y entonces tenemos un solo cerebro. Y en cambio si lees es como que te presta el cerebro otra gente. Tienes un rato a leer porque la verdad que leer es lo único que te deja algo. Después de pasar el tiempo la rueda sigue existiendo, el libro es libro sigue existiendo. Así que regala libros, pasa libros. Este es un lugar único. Hay que leer libros, hay que compartir libros y hay que regalar libros. Regala un libro. Sigan leyendo. El libro papel es una cosa que se puede rayar, tapar, tachar, rayar todo. Creo que es mucho más lindo que el digital. Así que sigamos apostando en leer. La página de un libro tiene magia. Y creo que a los niños viven en colegio hay que enseñarles a amar el libro. Gracias por ustedes. La lectura debe ser una forma de la felicidad. Gracias. 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 Gracias.